Muy buenas a todos de Tahap Noobies Gamer de Horda Nos encontramos en un nuevo vídeo En el unboxing de la GTX 1070 La GeForce La GeForce De Asus, fabricada por Asus Va a ser un unboxing muy rapidito, simplemente voy a decir 4 cosas que tiene Es la Overclock Edition Tiene 8 GB de GDDR5 De RAM, obviamente Y bueno, os voy a poner luego Al final del vídeo Una comparación entre mi antigua gráfica Que era la 960 Y esta, pero de rendimiento Con el Total War Warhammer Y vamos a hacer el unboxing, para ver que tal es No la he visto todavía, la he visto solo por fotos Y tengo muchas ganas la verdad Porque va a ser un cambio Espectacular respecto a la que tengo yo O sea, va a ser tirar a 1080 todo lo que me dé la gana Absolutamente todos los juegos que me dé la gana A 2K también voy a poder, incluso a 4K Aunque ya iba a ir un poquito peor No se puede comparar con Con la 1080, bueno aquí tenemos la marca De Asus Que bueno, no pone nada por el logo Vamos a verlo Aquí te viene Para proteger Y aquí tenemos la tarjeta gráfica Es muy grande O sea, es muy grande Sabía que era grande Pero es que cuando la ves en persona O sea, es que es gigante O sea, mirad O sea, pongo la mano aquí Aquí Y es que es prácticamente Como mi mano O sea, es más grande que mi mano Mucho más grande que mi mano No sé si lo podéis llegar a ver O sea, es bastante grande Vamos a abrirlo primero Pero vamos a ver A ver si es que tiene aquí algo debajo A ver que Si es algo interesante O algo así Vale, me trae como un cupón De Del World of Warship Que me da 15 días de premium Para Pues para jugar En modo premium Y nada Aquí pues Típicas cosas Que te explican En plan los conectores Cómo se enchufa Con la luz Etcétera Con los puertos de atrás Y todo eso Y aquí los drivers Y bueno Vamos a dejar todo esto a un lado Vamos a abrir la tarjeta gráfica Que es lo que todo el mundo quiere Y lo que yo también quiero Así que vamos a ver Si hay algún abre fácil o algo Si aquí está Tiene un celito por aquí Hay que tener mucho cuidado Que la parte de atrás Es donde están Todos los componentes importantes Todo lo Lo sensible Por así decirlo Vamos a sacarla por el lateral Así Ahí estamos Y bueno Es así Es bastante Bastante grande Es la Es una de las más económicas Que hay de la 1070 De la gama 1070 Y bueno Tiene conector 8 pines No sé si se va a poder ver bien Aquí Es de 8 pines O sea La que tenía yo Era de 6 Pero bueno Como No hay ningún problema Y nada Se puede hacer SLI Con esta tarjeta gráfica Con la 1060 Creo que no se puede Pero bueno Simplemente era enseñarosla Que estoy muy contento Y tengo muchísimas ganas De De empezar a usarla Para todos los juegos Para el Warhammer Para el Mass Effect Cuando salga Para el Watch Dogs 2 Etcétera Y nada Ahora os voy a dejar Con una comparativa Chicos Si os ha gustado Darle like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!